¡Ey! Así, chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético Y vamos a continuar, estamos en el penúltimo episodio en principio de la serie, ¿vale? Hoy tendremos el penúltimo y la semana que viene el último, al final, acabaremos ya la serie Porque en principio, dentro de dos semanas, si no me equivoco, llega ya Peso 2020 Es que es así, es una realidad, ¿vale? Así que nada, hoy estamos en el penúltimo episodio en principio A no ser que nos eliminen de la Champions y de la Copa y entonces acabemos hoy Pero, como confío en llegar a la final de la Champions, o sea, a la final de la Copa Pues en principio habrá otro episodio más, porque quedan 6 de Liga ¿No? Si no me equivoco No, quedan 7 de Liga Quedan 3 de Copa en caso de llegar a la final Ya son 10 partidos y otros 5 de Champions, puesto que tenemos que jugar todavía los cuartos al final Así que serían 15 partidos 15 partidos en un vídeo, ¿ves? No es viable Vale, no es viable, además teniendo en cuenta que habría dos finales Lo veo un poco probable Lo veo un poco probable, pero bueno, vosotros sabéis si es el final de temporada ¿Por qué no pondrán el título? Si pone final de temporada, pues es el final de temporada Si no pone final de temporada, pues no es el final de temporada y será la semana que viene Vamos al primer partido, es contra el Huesca Vamos a ir poniendo ya aquí los cambios Rodri Rodri, Bendy Y poco más No, y poquísimo más 95 de Espíritu para enfrentarnos al Huesca Antes de ir contra el Barça, quizá tendría que haber hecho algún cambio Más que nada por reservar a titulares Me ha marcado dos goles el Huesca, me quedo así porque, no sé En 31 partidos me había metido 8 goles y ahora de repente el Huesca me mete 2 Me ha pasado algo de esto, ¿no? De que me había metido solo 5 goles y de repente el Getafe creo que fue, nos metió 3 Algo así ya ha pasado Tomás baja Pues... pues no Pues no, ¿por qué baja con 28 años, tío? No lo entiendo Bajan muy rápido los jugadores aquí en EPS, tío Espero que esto de cara a EPS 2020 Lo cambien de alguna forma, tío Con 28 años los jugadores no empiezan a bajar su rendimiento Esto no es así ¿Vale? Esto no es así En la vida real los jugadores no bajan su rendimiento con 28 años No, no, ¿vale? Es algo que... a ver si... a ver si mejoramos un poco, ¿eh? A ver si mejoramos un poco porque vaya tela He puesto a 4-1, he puesto a Berwin, vamos a poner a la FON Y yo creo que con este 11 nos vamos a quedar para enfrentarnos al Barça Barça con Messi con 108 de media, ya lo sabemos Es el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Y sin más, vamos a ir a ver el partido Sinceramente no sé qué partido vamos a ver hoy en modo entrenador, ¿vale? Vamos a saltar este Y nos gana el Barça 4-1 Eh... ¿Qué es esto? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Hostias! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Marquinhos sube, Cutrone hace la manga No, no, sí, 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 está muy bien eso, pero... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué hemos perdido 4-1 contra el Barça? ¿Qué me estás contando? Este partido lo vamos a ganar No, no, más nos vale Más nos vale, no debemos confiarnos No, no, está claro que no debemos confiarnos Pensaba que íbamos a ganar, pero vamos, sin ningún problema No he terminado de entender el resultado Vale, necesitamos ir en modo entrenador, ¿vale? Si tenemos una mínima posibilidad Hay que ganar 3-0, ¿eh? Si tenemos una mínima posibilidad de pasar Es... Con el partido en modo entrenador, ¿vale? ¿Qué manera de complicarse esto, no? Así de gratis No termino de entender el resultado del partido de antes Yo sinceramente no termino de entender el resultado del partido de antes Vamos a ir con Rodri Voy a poner a Correa, pero en el banquillo No lo voy a poner como titular Vamos a poner a Tomás también en el banquillo No como titular Voy a quitar también a Marquinhos Y así nos vamos a quedar Voy a dejar a los 3 arriba con Griezmann Creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento Podría poner a Tarisca o a Correa Pero son peores jugadores Y necesitamos remontar un 4-1 ¿Qué estás hablando? Si es que yo creo que es la mayor goleada que hemos recibido en toda la serie Pero vamos, de lejos Vamos contra el Barça No sé qué va a pasar Pero tenemos que ganar 3-0 para remontar Y meterlos en la final de la Copa Aquí estamos, en el Metropolitano, en casa Hay que remontar ¿Vale? Hay que remontar Hay que ganar 3-0 Eso sí 3-0 o 4-0 Bueno, diferencia de 3 goles Necesitamos una diferencia de 3 goles Y sin encajar gol Claro, es que es un 3-0 Porque el 4-1 nos mandaría unos penaltis O el 5-2 clasificaría al Barça Necesitamos marcar como mínimo 3 goles Vamos prácticamente con todo Solo juegan Jiménez y Rodri Jiménez y Rodri Como únicos suplentes Y yo no sé qué va a pasar, la verdad Pero me parece completamente increíble Lo que ha pasado antes Y vamos a ver si conseguimos remontarlo Pues empezamos bien Empezamos bien con una ocasión clarísima de Icardi No sé si ha sido fuera de juego O si ha sido Sí, ha sido Sí, ha sido fuera de juego Pues nada Ocasión no vale Ojos ahora Para Lucas Dentro del área Lucas ¿Qué hace Lucas? No sé qué hace Lucas Milinkovic ahora Milinkovic Milinkovic, vale Es el Jace Milinkovic, que marca el primer gol Vale, 1-0 Vale, 1-0 Estamos en 20 y pico, 30 Tenemos tiempo, vale Tenemos tiempo de marcar dos Y de remontar esto Salud a la primera parte Vamos con 1-0 al descanso A ver Estamos por delante Estamos teniendo claramente el balón Nos estamos acercando Pero ocasiones Apenas hemos tenido, ¿no? De hecho, hemos tirado solo una vez Y hemos marcado un gol Necesitamos más ocasiones Necesitamos dos goles Para remontar ¡Ojo! La atalada de la defensa Salud, ¿por qué no tira? A puerta vacía No sé por qué no ha tirado Sigue la jugada Salud, va a poner el centro Para Icardi Y no va a llegar No va a llegar ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! Primera llegada del Barça Le llega el balón a Messi Ahí de cualquier manera Tira con la derecha De primeras Y acaba marcando gol ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! Una jugada A la que han estado mis jugadores Ahí un rato Sin poder quitarles el balón Y veis que toca aquí De primeras Suárez Ahí de espaldas Para Messi Messi de primeras Con la derecha Con Montiel delante O Blas Que tampoco es que estuviese mal colocado Y acaba arcando De primeras Con la pierna Es que el Messi Ese está roto Ya lo sabéis Que fue un problema Al crear la Liga Master Y nada Con esto ya es imposible Con esto ya es imposible No hay tiempo de marcar Tres goles Para empatar la eliminatoria Así que nada Estamos fuera de la Copa del Rey Venga Buena jugada ahora Lucas Lucas Venga Lucas gol Lucas gol Pero no es el momento No es el momento Llega muy tarde el gol Y nos quedamos ya Sin tiempo para nada No vamos a ganar el partido Al final del partido No ha sido malo El problema Y por lo que vamos a quedar fuera Es por lo de antes Ese 4-1 Que es completamente incomprensible Es lo que nos ha dejado fuera De la final de Copa Este partido al final No ha sido malo Hemos sido mejores que el Barça Que suelo ha tirado una vez En todo el partido Nosotros tampoco Se hayamos tirado mucho más Pero Pero ha sido Ha sido injusto Ha sido injusto Que hayamos quedado fuera Por ese 4-1 de la ida Que es que Yo no entiendo Yo no entiendo El 4-1 de la ida Yo no entiendo El 4-1 de la ida Sinceramente En fin Quedamos fuera De la final de la Copa Creo que la Copa Era el único título Que habíamos ganado En las dos temporadas anteriores No vamos a poder repetir Una tercera No vamos a poder repetir Una tercera Porque Porque el juego Ha hecho ahí Una simulación rara Ha hecho una simulación Muy rara En el partido de ida ¿Tiene el Barça equipo Para ganar 4-1? Yo creo que no Yo creo que no Quitando a Messi Que está por encima de todos Con 108 de media No tiene el Barça equipo Para ganarnos Por 4-1 Pero es que ni de coña Pero hemos ganado 4-1 Hemos remontado Bueno Hemos ganado el partido de vuelta Vamos a decir Porque es así Hemos ganado el partido de vuelta Es una realidad Pero ganando el partido de vuelta No hemos conseguido ser No hemos conseguido El resultado necesario Para llegar a la final Somos muy superiores al Barça Ha estado demostrado en la Liga Ha estado demostrado En que hemos sido campeones de Champions En que tenemos un auténtico equipazo Pero Oye Ha pasado lo que ha pasado Y lo que ha pasado es que Nos hemos encontrado con el juego Y con un partido saltado ahí Pues que ha sido bastante raro Con un resultado Bastante raro Vale Es así Es así Hay que decirlo Es lo que hay Vamos a Continuar pues Tenemos ahora mismo Partido contra Rumanía No sé si este es el once Que deberíamos tener en la selección O deberíamos hacer algún cambio Mira Podría poner a Fornales Por aquí perfectamente Por ejemplo Por ejemplo ¿Por qué no? Vale Vamos a dejar esto así En principio Sí En principio no vamos a quedar así Podría poner a Odriozola Para la pelicueta Sí Tiene la misma media los dos La verdad Sí Podría hacer ese cambio Ya que Odriozola es más joven y tal A ver Tampoco que la selección Me importe mucho Que tenemos ahora partidos Que ya me dirás Bueno a ver Selección Ramos fuera Vamos a poner a Bartra Vamos a poner a Alex Grimaldo Y voy a intentar dar descanso Sobre todo a mis jugadores Eso va a ser importante Porque ya sabéis Que justo después de este parón Llega el partido de ido De cuartos de Champions Que ahora mismo Sin la Sin la copa ya Pues es lo único que nos queda Porque la liga está ganada Hay que centrarlo todo ahora En la Champions Espero que la Champions No se líe No creo que el Benfica Me gane 4-1 en la Champions La verdad No lo creo No lo creo Pero no sé qué esperar ya Royce baja Me da igual que Royce baje Royce está cedido Con opción de compra Deberían comprarlo Hemos ganado a Rumanía Que tampoco es que sea aquí Un super logro Y ahora nos enfrentamos a Polonia También deberíamos ganar a Polonia Pero no sé si lo vamos a hacer Lo que voy a hacer Es quitar a mis jugadores Eso es así Rodri fuera Están todos los jugadores cansados ¿Por qué están todos los jugadores cansados? ¿Han jugado los 23 jugadores En el partido de antes o qué? ¿Han jugado ante los 23 jugadores? Porque están todos cansados No, no lo entiendo Yo estoy flipando ¿Han jugado todos? ¿Parece ser? Que han jugado todos Pues nada Pues si han jugado todos Pues han jugado todos Vamos a poner Asensión de media punta Vamos a quitar a Unai Núñez Que es jugador nuestro Gaya también es jugador nuestro También lo voy a quitar Vamos a dar el máximo descanso A nuestros jugadores Y creo que ya estaría todo Vamos a quitar a Fornals Para meter a Boyar Zabal Y con esto tendríamos El once de la selección Sin ningún jugador De nuestro equipo Vale, pues vamos contra Polonia En este segundo partido Y no entiendo muy bien El tema del cansancio Todos los jugadores cansados Por arte de mafia La verdad Se han cansado los 23 jugadores Se han cansado los 23 jugadores Después del partido contra la Rumanía No me preguntéis por qué Tenemos ahora sí El partido ya de Cuartos Champions Ya sabes que el calendario No está bien esto Y ahora de repente Todos los jugadores Que son internacionales Vienen cansados Los internacionales Cefañoles en principio no Porque yo no los he puesto a jugar antes Vale, pero el resto de internacionales Van a estar cansados O Black Marquinhos Lucas Gallá está cansado Gallá no ha jugado Gallá no ha jugado ¿Por qué está cansado Gallá? Oye, yo recuerdo que esto Cuando tú no ponías Cuando tú estabas con la selección Y no ponías A los jugadores de tu equipo Los jugadores de tu equipo Llegaban bien Pues eso parece que Ahora se lo pasan por los huevos Porque Gallá llega cansado Saúl llega cansado Rodri llega cansado Y el problema ya Es que llegan cansados Llegan mal de moral también Bastantes Vaya tela Vaya tela Mendy tiene que jugar Eso es así Buffum está bien de forma No de moral Voy a dejar a Black Que está en azul Y hay que poner a Taliska Y hay que quitar a Sala Y Griezmann a la banda Si es que no No lo sé Si es que no No sé tío Por lo menos los españoles Tendrían que haber salido bien Si no los he puesto a jugar antes ¿Qué me estás contando? En fin Nos enfrentamos a la Benfica Capaz de ganarnos ahora Al Benfica 4-1 también No lo sé Saltar partido Me acabo de dar cuenta De que llevo un rato ahí arriba Y tendría que haber bajado Ahora Ya estoy abajo 0-1 ganamos al Benfica Vale El resultado es bueno Y el Barça que gana el Madrid El Barça Que nos mete 4 a nosotros Le mete 4 a Madrid ahora El Barça está Está rindiendo Por encima de sus posibilidades Que el Barça contra nosotros Ha jugado con Arturo Vidal De lateral izquierdo Que ha jugado con Arturo Vidal De lateral izquierdo El Barça Y solo hemos podido ganar 2-1 Ojo Ojo al Barça Ojo al Barça Ojo al Barça En fin Partido contra el Rayo Después este Vuelve al Benfica Vale Después este vuelve al Benfica Lo que quiere decir Que aquí hay que hacer cambios Aquí hay que dar descanso A jugadores importantes Veo a Seulac Veo a ser la pareja de centrales Jiménez, Una y Núñez Gaya Más o menos está bien Mendy como está Mendy está bien Así que vamos a poner a Mendy Damos descanso a Gaya para la Champions Centro del campo Rodri y Tomás Sin pensarlo Media punta No va a jugar Griezmann Lo va a hacer Anderson Taliska Estoy sacando todos los suplentes Estoy por quitar incluso a Montiel No, voy a dejarlo Vamos a poner a Cutrona Eso sí Y vamos a poner a Bergui Vale Podría Podría correr Correa aquí Vale, de segunda punta No va mal Pues así nos vamos a quedar Yo creo Espíritu bajo Pero es un partido Contra el Rayo Vallecano Es en casa Y viene la Champions después Hay que dar descanso A los jugadores importantes Para que estén a tope Para eliminar a Benfica Ganamos 2 a 0 al Rayo Bien Bien, vale 95 puntos A falta de 5 partidos Lo que quiere decir Que podemos llegar A los 110 puntos Ni Tomás Montero Que está desatando potencial Pues me parece muy bien Me parece Espectacular Realmente me da igual Realmente me da igual Porque este jugador Ya ni va a volver Ni va a pasar nada Salah Con rol Rol de los gordos Salah tiene un rol De los gordos Y es el de jugador clave Joder Todos los jugadores Ahora con jugador clave Talisca estrella 3 Vale Y Salah jugador clave Jugador clave Quiere decir que Salah Es uno de los nuevos Capitanes del equipo Oferta por Unai Núñez ¿Tú te crees que a mí A día de hoy Me importa más ofertas Cuando esta serie Va a acabar En el siguiente episodio Si a esta serie Le quedan Pues 10 partidos A lo mejor le quedan A la Liga Master A esta temporada En fin Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos aquí Al Benfica Lucas no está bien Lucas no está bien Eso es así Y el resto Pues andan un poco cansados Hay que decirlo Oye Hay que decirlo No va a pasar nada por decir Que están un poco cansados Los jugadores Pero tampoco Que estén mucho mejor Los suplentes Así que así se va a quedar 97 de espíritu Hemos ganado El Benfica 0-1 Si no Si no No la cagamos en casa Vamos a estar En las semifinales De la Champions Saltamos el partido Y no la cagamos Ganamos 5-0 A la Benfica Claro 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 Con el equipo descansado Los titulares Pues todo sale más fácil 5-0 Y el Barça se jode Porque el Barça Yo no podiendo Remontar al Barça Pero el Madrid sí Pero el Madrid sí En la Champions Que pasa que se joda Y que se quede ahí En los cuartos Al final Otro año más Pues nada City Real Madrid Nápoles Que le han tirado 5 A la Juventus Ya me diréis por qué Yo creo que la Juventus Aquí en el PES No viene bien Yo creo que no viene bien Porque no tenían licencia Este año sí tenían licencia Este año Bueno este año que llega ahora No En PES 2020 Esto no pasaría En PES 2020 Esto no pasaría Pasa aquí en el 19 Porque la Juventus Creo que era el único equipo Entre al leno Que no tenía licencia En fin Bueno pues ahí lo tenemos City Real Madrid Nápoles Y nosotros Hombre Molaría el Nápoles No es el más fácil Molaría el Nápoles Y una final de Champions Contra el Madrid Hay que decirlo Hay que decirlo Molaría eso Veremos si se consigue O no Jiménez Luchador 2 Se ha celebrado Sorteo de semifinales Pues vamos a verlo ¿Qué quieres que te diga? Vamos a verlo Sorteo Sorteo Al Madrid Prefería al Madrid En la final Pero bueno Tendríamos al Madrid En semifinales Y en la final Pues al City O al Nápoles En principio Al City En principio Y si no hay nada raro Debería ser El City Nuestro rival En la final de la Champions Vamos ahora contra el Espanyol ¿Viene después el Madrid? No No viene después el Madrid Después viene a la vez Pero lejos Pero aún así Bueno Vamos a intentar poner A los que estén más frescos Rodri Por ejemplo Dando descanso a Saul Vamos a quitar a Martiños Y poner a Una y Núñez Vamos a poner a Mendy Por Gallag Vamos a poner a Cid y B Vamos a poner a Breguin Por Neymar Y vamos a poner a Correa Por Salah Venga Unos pocos cambios Hemos hecho Icardi Griezmann Y Oblak Mira, Oblak Lo voy a quitar por la Fon Bueno, Griezmann Y Icardi Se van a quedar por ahí En principio No debería haber problema En que jueguen este partido ¿Cuánto queda? Porque yo estoy aquí Dándole y dándole y dándole Vale, 34 Jornada 34 Solo hemos visto Dos partidos de Liga realmente Entre la Copa La Champions Y la Selección Solo hemos visto El partido de Huesca Y el del Rayo Este sería el tercer partido De la Liga de hoy Pocos Realmente Vamos contra el Espanyol Ganamos 1-0 en casa Otra victoria más Otros 3 puntos Y ya solo a 2 De los 100 Vamos a superar los 100 Y de lejos Montero Cesión Sigue subiendo Muy bien Y Deportivo a la vez Pues aquí a la vez Vamos a ver cuántos partidos quedan Porque, claro Nos hemos quedado sin final de Copa Claro, claro Nos hemos quedado sin final de Copa Y a día de hoy En este momento Nos quedan 4 partidos de Liga Si yo no me equivoco Levante Leganés Girona Y Deportivo a la vez 4 partidos de Liga 2 de las semifinales de la Champions Son 6 Y la final de la Champions En caso de llegar Que serían 7 partidos Porque evidentemente Acabaríamos aquí ¿Vale? Como no vamos a seguir una temporada más El siguiente episodio seguramente Lo acabaremos con la final de la Champions Y ya está No avanzaremos para hacer el partido De este jugador de retirado Ni desafiar a la selección mundial Pasando completamente de eso ¿Vale? Porque no va a haber una temporada más ¿Qué quiere decir esto? Que con la final de la Champions Acabaría Acabaría el siguiente episodio ¿Qué quiere decir esto? Que este episodio lo vamos a dejar aquí ¿Por qué? Porque quedan 6 partidos Quedan 6 partidos En caso de no llegar a la final de la Champions Quedan 6 partidos Esto es así Vale, esto es así Esto son tantos Son tantos, ¿vale? Si no llegamos a la final de la Champions Quedan 6 partidos Y como no sabemos si vamos a llegar No me la puedo jugar A hacer un partido más Y que el siguiente sea Solo con 5 partidos En caso de perder Sería muy poco, ¿no? Así que este episodio Va a ser más corto También el siguiente Será más corto Es evidente que va a ser así Pero en vez de hacer un vídeo De 40 minutos Pues hacemos 2 de Bueno, un vídeo de 40 minutos Sí, habría sido un vídeo de 40 En vez de hacer un vídeo de 40 Pues haremos 2 de 18 O algo así Más o menos Quedarán los vídeos No sé No sé Lo que sé es que este episodio Lo vamos a dejar por aquí La semana que viene Acabaremos con la Liga Más Del Atlético Ha sido una decepción absoluta De la Copa Muy raro ese resultado En el partido saltado Después del partido De un modo entrenador Hemos visto que hemos sido Superiores al Atlético El Barça ha tenido una ocasión Una ocasión ha tenido El Barça en todo el partido Y la ha marcado Pero el resto del partido Hemos sido superiores De hecho hemos ganado el partido Aunque haya sido prácticamente La última jugada Y... Nada más Yo lo voy a dejar por aquí No podremos conseguir el triplete Pero sí el doblete Estamos a punto de ganar la Liga De hecho No sé si somos campeones de Liga ¿No? Sí, sí Somos campeones de Liga Si estamos a 14 puntos del Barça Y quedan 12 en juego Somos campeones de Liga Sí, de hecho De hecho lo pone ahí Proclavado campeón de Liga Bueno, somos campeones de Liga Solo nos queda la Champions Donde nos enfrentaremos Al Madrid primero Y al sitio A Napoles en la final Si es que llegamos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós